¡Bie! ¿Qué pasa chavales? Vamos aquí con un vídeo ahí Vamos ahí todo loco ahí, ¡vamooos! Como veis, soy Prestigio 1 Nivel 39 Lo siento por no subir Todo lo que juego, porque si no Es que te ha quedado el vídeo Todos los días ahí, ¿sabes? Grabando y la verdad Es que tanto, tanto no puedo grabar Porque yo trabajo Y no tengo tanto tiempo libre Vamos aquí con una partida A duelo por equipos Como veis, tengo en diamante ya La ASM1 Me falta esta, el realeza Pero bueno, eso ya para año que viene Y nada, vamos con el tercer capítulo De Roba tu prestigio En Grenband Ojo, cuidado, no sé ni cómo se llama Grenband O Grenband O yo qué sé lo que es Un mapa muy cabrón, porque te puedes caer por un sitio Y no mola nada Y nada, a ver qué partida nos sacamos Y vamos allá Putos Vamos Vale, con cola vamos, va Vamos con la Val Bueno, no, con esta no, con la Val Vamos, vamos, va A ver cómo mata la Val Vamos para allá Un saludo A Abraham Que es un amigo mío Que siempre está ahí comentando Y en los vídeos que hago de Call of Duty Oh, bien Y dando like Muchas gracias, Abraham Vamos Mierda Hijo de puta, tío Si me sigue pegando Míralo Es que, es que, es que Para clavarle un puñetazo en la boca Vamos No La Val, no sé Dice la gente que va muy bien Pero a mí no me acaba de De convencer Uh, madre mía Vamos con la super ultra mega conexión Ahí Ahí la tía Me he puesto la tía De personaje Porque cuando Uy, pensaba que era Espérate Porque está por aquí Mierda No Me he puesto la tía de personaje Porque cuando Está a punto de morir Hace Ahí parece que Mola, mola Me lo dijo un colega Y yo, hostia Mira, me lo voy a poner Nada No hay nadie Vamos aquí Esta partida está siendo Un poco mierda Porque es que Este mapa es una mierda No hay No hay salseo Vamos a ver por aquí Epa Y de ma Pero que mancos Solos de mi equipo, tío Uy, que no lo mato Porque llevaba la mierda esa Qué asco, tío Es que son todos unos guarros De Polla ¿Qué polla? ¿Habéis visto la sombra? ¿Por qué no tengo ordenador Para meter los efectos raros? Eso De Mierda No Y te mato Y no le mato, tío La bal es una mierda Voy a acabar la partida Con la bal Pero a mí no me mola, tío Que no mata Eso con la otra Ya la habría ferreído A balazos Joder Bueno, ¿cuántos hay en el otro equipo? Hay seis, tío Y no los mato Oh, lo mato Es que no No se puede No se puede Que mira Voy a ponerme la otra Ya verás como Fuah No sé, tío Es otra cosa, tío O sea, hago muchas más bajas Bueno Uy, uy, uy Que casi no lo mato Va con la bal también Es que yo flipo Con silenciador, eh Casi me mata Vaya tela, chaval Voy a ir yo con esta Yo que sé A ver si la tienen trucao o algo Yo creo que la tienen trucao o algo, tío Está por aquí Seguro, vamos Mierda La tienen trucao La tienen trucao Vamos Va, va Arrachilla Tienen que estar por aquí, tío Venga, tío Me matas, tío Si es que Dios Tres balazos me ha dado Y he empezado yo primero a disparar Es que No puede ser esto Tiene que estar por ahí Voy a respirar Dios ¿Qué ha pasado, tío? Me se ha agachado la mira Pero, tío Ese chaval ¿Qué se piensa? Es un manco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cabrón Muérete Puto Vamos Camone Tú mueres No Mierda No Te he matado Mierda, tío Joder Puto Bukake Que me hacen todos, tío Mira, esto es lo que digo yo ¿Ves? Ahí te puedes caer Y no mola Yo menos mal Que ya no me caigo ¡Ay! ¡Ole! ¡No! Me ha matado, tío Bueno, tres bajillas ahí Esta partida no va a ser muy buena Pero bueno Hay partidas buenas Y partidas malas Yo cuelgo todo Yo no hago 30 vídeos Para que me salga una partida buena Bueno, yo lo que lo grabo Lo grabo y Y lo subo Y punto Así soy yo, ¿vale? Así soy yo Ahora metería la música, ¿sabes? Pero bueno Me saltaría el copyright Del ganas de la mierda Teniendo 18 sub Chaval Mira, como no muera Como me mate ese Uy Vamos a cogerle el alma ¡Oh, la vale inferno! ¡Me mata! ¡Hijo de puta! No te mueras de un cáncer Uy, lo siento Eso lo suelo decir Cuando no estoy grabando ¡Ay! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Joder, chaval! Es que no le entro un cáncer ¡Muérete! ¡Cabrón! Y aún así me mata Con la inferno esta, tío Es que está tochetada ¿La vale esta? Madre mía Con silenciador y todo, eh La lleva Pero es que aún así Está chetadísima La inferno esta Mira, mira, mira Es que con silenciador Mata de las mismas balas, eh Que con la otra Que es la normal Es que flipo, chaval No me tocará a mí Es que tengo una mala suerte En los suministros esos, tío Mira, no Vale, dos balas le he dado Yo creo que este estaba tocado algo, eh Es imposible matarlo ¡Ah! ¡No! ¡No! Pero, pero, ¿cómo mata esto? No, mierda No me mates, no me mates Que quiero estar mal ¡Ah! Pero, ¿qué hijo de puta? Porque se ha movido Si no, lo reviento Vamos, que ganamos la partida Yo quiero hacer la última, papa Quita, quita, coño ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¡Joder! ¡Puta! ¡Vamos! La quiero hacer yo La quiero hacer yo ¡Papa! Mierda, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Joder! La había hecho yo ¡Joder! Pues nada Vaya mierda de partida 19-13 Este chaval ha esperado Para hacerse la última Pero bueno El pedazo baja, eh Ha desaparecido Y todo el tío Bueno, chavales Lo siento por esta mierda de partida Pero bueno Que se la va a hacer 19-13 Y nada Nos vemos en el cuarto vídeo De Roba tu precisión Hasta la próxima, chavales